Buenos días a todos. Bueno, tenemos esta sesión de trabajo en la dirección de danza y tenemos a cuatro personas, para mí muy importantes, dentro del mundo de la danza, de la pedagogía y vamos a abrir un coloquio más tarde, pero antes tendremos la presencia para hablar de dos cuestiones que desde la organización del Fórum de Pedagogía tenían bastante interés en tratar. Y estas preguntas son qué tipo de bailarines necesitan los nuevos tiempos y qué intérpretes necesitan los nuevos corógrafos. Bajo estas dos cuestiones tendremos en este grupo que nos formularán nuevas cuestiones, pero también responderán a estos dos tipos de preguntas. Y aquí tenemos a mi derecha a Jason Vichey, que es rector de la Universidad de Danza Paluca en Dresden, en Alemania. Catherine Bennett, que es International Teacher, Coach, and Steger for Sideworks. Tenemos a María Muñoz, que es co-directora artística de la compañía Malpelo. Y tenemos a Jim Jasko, de The Place de Londres. Así que sin más, abriremos las ponencias de cada uno, pero antes quería también decir que tenemos una fila cero, que tenemos a otras personalidades importantes que nos aportarán más datos sobre estas cuestiones. Tenemos a Ana Malera, bailarina, corógrafa y pedagoga. Tenemos a Catherine Alar, directora artística del IT Danza, joven compañía del Instituto del Teatro. Tenemos a Claudi Bombardó, bailarín y corógrafo independiente, formado en Alemania y Viena. Actualmente produce su propia coreografía con la compañía Contrapunto y crea talleres aquí en el Instituto del Teatro. Tenemos a Joan Boich, primer bailarín a nivel internacional, actualmente director del Centro de Danza de Cataluña. José Cruz, bailarín y corógrafo. Va a ser coordinador artístico del ESA y CPD del Instituto del Teatro. Actualmente es profesor del Instituto del Teatro y del Instituto de las Artes de Barcelona en su sede en Sitges. Kira Purkaya, profesora de Danza Española del Instituto del Teatro y es primera bailarina del Balea Nacional. Matilde Baden-Berendó, es bailarina, freelance, profesora y actual repetidora de élite danza. Ruzer López Espinosa, bailarina, corógrafa y pedagoga. Baila con Ángel Margarí y actualmente es corógrafa, presidente de La Caldera con el apoyo del Mercado de la Flor. Y Sol Picó, bailarina y corógrafa, actualmente directora de la compañía Sol Picó, fundada en 1994. Creo que estamos todos presentados. Yo soy Juan Carlos y moderaré estas conversaciones. Primero tendremos sus ponencias, tendremos después unas preguntas formuladas o cuestiones formuladas de la fila cero y después abriremos el turno de preguntas para el público. Así que sin nada más, Jason, por favor. Bueno, first of all, thank you very much. I'm usually used to saying ladies first, but I guess I'll have to jump in at the deep end here today. I haven't prepared such a long speech. I would sort of see this more as maybe some themes that I'm very passionate or concerned with, and hopefully this will feed into the discussion that will follow. I think the theme here is sort of what do the dancers need today? I mean, this is a huge open question. And I think from my side there's many aspects here. I mean, I can think about my background and my training. I think about the companies of today, and of course we have to think about the future. And I think if I start with, I think the most important is perhaps the future. Like when we see now the children who are auditioning this year for our school in Dresden, they're born in 2004. And these are children who will then graduate from our school in 2023. So by the time they're in their career, it's 2030. So how can we here today say, what will the dancer need in 2030? I don't know. I'm not a choreographer. I don't know. But I think what we can hopefully do is build on our experience that actually the dancers, dancers, I mean, I think today's generation of dancers, you see kids, they're used to everything being instant. They're used to, you can, three clicks on the web, you find it, you can watch it. You know, you can, when I was a student, you had no idea what was out there. You know, you were wondering, what do they look like in the Vaganava Ballet Academy? What are they doing in New York? We didn't have internet. We didn't have YouTube. There were so many more things that were a mystery for us, whereas nowadays you can see everything instantly and you know, which in a way I think provides a great access to knowledge. You can really have a much quicker overview of everything. But at the same time, it can make people today take that for granted. They're not used to having to investigate, to research, to reflect, to really look for. It's just, if you can't find it instantly, you get frustrated, so the attention spans can become very short. But I think, at the same time, what you do see, regardless of the times, is you do meet children and students today, they're hungry. That passion, you know, that they have a talent, they have a desire, it burns, they want to. I think from my experience, when I trained, I went to pure ballet school. And I thought, okay, great, this is my goal. I loved ballet, I wanted to dance in ballet. And then, I think when I was in school, if somebody had said to me, Jason, do you know that you're going to spend your entire career living in Belgium, doing improvisation, I probably would have shot them on the spot. Oh God, I failed. I didn't make it. But actually, I think, when I was in school, you know, we had flamenco, we had character dance, we had ballet. We never had contemporary. We never had improvisation. And in my days, when you weren't good in ballet, you were told, oh, you're not good in ballet, go to contemporary. And I was like, okay. So for me, you know, I was trained sort of, you know, ballet was number one, contemporary was if you didn't make it, and improv, we didn't even know what that was. And then, to see what one might reflect upon my own experience, I spent my whole career in improv, and it was almost this learning by doing in my career. So at the same time, I think when I was in school, my directors, they really thought they were giving me the best education for what they thought a dancer needed. And when I look back, you know, maybe I could complain, why didn't we have contemporary, why didn't we have improv? But at the same time, they fueled my passion for dance, they opened doors, they made connections, and I think for my whole school, I mean, I had luck. Kathy Benets was my teacher at school, and you all know here Keith Marino, we were classmates. And the one thing that we did receive in our education was we were pushed to look around. And I think that's probably why my whole class, the minute we graduated, we got on the first plane and left Canada and never went back, because we'd always been educated, look and see and explore and look. And I think those are qualities that regardless of what discipline you're working in, and that's where I think in education, we've really got this, a huge opportunity, but also a huge responsibility, because you know, it's learning to learn, it's learning to look, to explore. And I hope that maybe in what we're able to do now in the dance education, I mean, when I look at the companies now, and you look at companies that were in the past ballet companies, I don't know one ballet company today that only does ballet. It doesn't exist. You know, if you go and watch today the Paris Opera, or the Kirov, who are they working with? Sacha Waltz, Forsythe, Jérôme Bell, so I think today, when you look at what the companies need today, you have to be versatile, but not in the sense that a jack of all trades. Like, you know, you have to, I think in today's dance world, or the profile that we work with in Dresden, I want to see graduates that actually, they're autonomous, they're ready to participate in a creative process. I think the day of being the good, disciplined dancer that you're told what to do and stand in the line, that's not going to catch the imagination of the choreographers today. And I think when you see a lot of the choreographers like Wayne McGregor, who are working with ballet companies today, what they're actually expecting dancers in contemporary dance, it's gone way beyond what you need to have in ballet. You know, you would think traditionally ballet, turn out high legs flexibility, watch what they're doing now in contemporary dance, it's gone beyond that ballet. So I think that at the same time, what you can see from a lot of the contemporary background, is that they remain much more curious, open, they're not so concerned about, oh, I'm not the right height, I don't fit, I'm not in line. So I think today, what a dancer needs, in my opinion, in a company today, you have to be versatile, but not like, maybe jazz and flamenco and singing, but at least contemporary and ballet and improv, and I think, you know, if we can actually get that going in our schools now, hopefully that will help us connect to what's going on in the profession. But we already need to think about what's going to happen in 10, 20 years. I think dance is evolving so quickly. And I think if we're able to maintain, I mean, an interest for me is to break down these stereotypes. You think ballet, okay, stand in your line, don't think, you know. And I think even when you look at ballet today, the women now in ballet, they're athletes. I think this period of the man that lifts, and you have this little anorexic wave in front of you, that's like, lift me, that's over. The ballet companies today, you see women, they're strong, they're athletic. You know, we were just in the Prix de Lausanne, and they're talking about dance science, and I think it's really evolving. I think it's very alive. And I think if we can actually, you know, tune in. Like, I know when we were in school, we had the dreaded theory classes. You know, music, like learning to read a score or, you know, playing a musical instrument. But I think nowadays when you take the kids and you say, hey, we're going to create a soundscape. You know, like disc jockey, sound mixing. The kids, their interests, they're there in music. It's actually we need to adapt to the interests of the kids and actually be there so that they can let their passions and their talents go forward. Because ultimately, they are going to be leading us. So I think if at least in my time and generation, we're able to break down the barriers that I experience between ballets here, contemporaries here, I think that's a big step forward. I think that's a big step forward. I think that's a big step forward. So if you have a little bit of a walk, you can take a moment. What's that big step forward. What's that big step forward. Well, we don't have to go. discutir, conversar y formular nuevas preguntas. Gracias por favor. En mi opinión, cuando me preguntan lo que queremos tener para la danza, lo que es la prioridad de la danza de hoy, sería alguien que piensa y alguien que piensa. Porque en la comunidad de la danza, no hacemos lo suficiente. En otras formas, ellos son mucho mejor a lo que nosotros, porque nos danza, no hablamos. Pero tenemos que aprender a hablar, porque creo que estamos en peligro de perder, en la parte de la bala, de perder la profesión, si no estamos preocupados. Y sé que esto suena extrema, pero en algunos países, estamos en peligro de eso. Y creo que tenemos que levantar en un modo apasionado para lo que nos creemos, porque artistas son personas apasionadas. Y, sin embargo, las personas que ejecutan las artes encima de nosotros son personas que no entienden lo que es apasionado, y piensan que es raro y piensan que es raro. Y mi respuesta a eso es siempre sí, Te dicoy que sí, es bizarón. Artista, debería ser bizarón. Sabemos la la gente que pidió a la mon Zhong el cerebro. Sabemos la gente a otra clase. Ver, que environmentan las personas amiar un problema y experiencing algo increíble. Y no es языc y no es saludable. so health and safety is something that's killing this heart form right away so we have to be able to articulate that to the people that have no understanding of that so I like to think that I would like to produce dancers who understand what they're fighting for because it's a fight that's point number one point number two I would like to teach and mentor artists and I think we're forgetting the art word the famous art word it's what we do we're artists we don't just dance and that has to be there every day in the teaching methods that we are living and breathing artists we are not just doing steps now my background is a rather strange one a bit like Jason's I think a lot of our paths are very strange I left Australia when I was 20 years old and just said to my parents goodbye and I couldn't understand why they were upset I thought what's their problem it's really exciting and that was a long time ago and I also have not been back I go back to visit but I was curious as young people are I wanted to experience different things so my path went in a very different way I joined the Stuttgart Ballet as a classical dancer after dancing in Australian Ballet cut a long story short my first rehearsal my partner was William Forsythe and we were dancing together I was thrown into a ballet right after the class the first audition and he was my partner and I didn't know a step and he helped me through it and that was voluntaries from Glen Tedley now I had never done contemporary dance in my life and I thought what the hell is this but anyway I ended up teaching at the National Ballet School was one thing to two of my students and then was 15 years the assistant of William Forsythe in Frankfurt which was a totally different world from what I started out doing but you know things evolve in different directions and I think dancers of today definitely need to be able to do both but I actually see something different I see something that worries me I think the ballet part is getting lost through being so versatile we are watering things down a little and I think this is also a danger I like contemporary dance and I've worked for many years in that field but I want ballet to still exist it has its value it's hard so a lot of children these days opt for not doing it because there's no way out you either do it right or you're not taken so when I was directing the Royal Ballet of Flanders I would have 40 people on average every day auditioning for my company writing to me to want to audition for the company we actually needed a full time person just to deal with that which we didn't have but people wanted to come and join that company because we had an interesting repertoire we toured a lot we did both ballet and contemporary and let me tell you it was hard work pushing to keep up the ballet side because a lot of young dancers only want to do the contemporary and we actually achieved, I believe, being very good at both we did Sleeping Beauty, we did Swan Lake and we toured a lot of those ballets as well as the contemporary works and it's a fine line because the mentality is so different because if you're a swan in Swan Lake you stand in line and you shut up and you fit in and you don't stand out but in the more contemporary repertoire some of my dancers were they shone in a different way and suddenly they had to go back and be in that mentality so it's a very tricky balance and it's not just a physical difference it's a mental difference so my experience is that we have to be careful we have to be able to explain why it is important to keep ballet while progressing and including the contemporary dance because I don't think anyone questions that we should throw out the Mona Lisa I don't think anyone questions that we should never do I don't know, La Traviata or whatever opera you might want or that Shakespeare plays should never be performed anymore so it's very strange to me that people say well ballet is old fashioned, we shouldn't do it no, we have to dance it perhaps in a different way we have to show what we can do today which is amazing physically what dancers can achieve today the level of technique has gone up in an extraordinary way since I danced but the level of artistry is questionable and just being now at the Prix de Lausanne and observing what the kids can do I sat there thinking to myself but am I moved? and that is the question it's actually the only question you have to ask am I moved? did they do something that made me feel touched? did they have sensitivity and artistry? and yes they did four pirouettes but you know, is that the main focus? so I think we've lost our way a little bit and I don't think that's new that I say that but I think it's really a turning point now and one has to be very careful because the powers that be who are making the decisions have zero, let me tell you understanding of what it is to be an artist and maybe that's not even their job I think artists should be the powers that be they should be the ones forging forward pushing our art form into the future and deciding what we need not to be sitting and be told by somebody that has absolutely no idea what your profession involves telling you what they think it should be I mean it's absurd I don't think there's another profession where that happens usually it's the experts who are making decisions so I think all of us have a huge responsibility in education but also in the company side of things in the professional life and I think in Spain where all over Europe a lot of the dancers in the company are Spanish and they're having to leave this country because they do not get supported here enough that there is not there are not the jobs available in Spain that's a big question for me then why are you training what are you training dancers for? so they go and dance in Germany or in England or in France or wherever you know one has to be a little bit more demanding and I think we have to have courage and we have to take risks and speak up and I say to you today please take my words seriously because if we all join together and have this attitude we can change something we can make big changes and Spanish people Spanish dancers are fantastic all the directors love them they have passion they have wonderful training when they walk in you think oh a Spanish person great oh look what a shame that there's not more of them here dancing so let's try and use this conference as a push start to that thinking thank you thank you thank you thank you thank you Yo iría recogiendo de nuevo, ¿no? Tanto Jason como Catherine nos van guiando hacia un discurso en el que yo empezaría a destacar, antes de que entre María y el siguiente, intentaría como dejar la palabra que sobrehuele, la palabra versatilidad que ha salido, y la importancia también del ballet, como Catherine propone. Entonces, dejando esas dos cuestiones por ahí, que me interesaría después que se debatiera, damos el paso a María Muñoz. Buenos días. Yo de momento he conseguido llegar a escribir algunas cosas, pero todavía no me siento segura para expresarlas sin acompañarme de un orden, como decía Catherine. Os agradezco en primer lugar que me hayáis invitado, sobre todo porque para mí hablar de los procesos de creación, de la práctica de procesos de creación y de la relación que se establece con los intérpretes bailarines, aunque me sea algo familiar y cotidiano, sigue siendo algo difícil, algo que es un reto. Las impresiones o las reflexiones breves que voy a intentar hacer son las de alguien que ha llegado al lugar de conducir procesos creativos a través de un compromiso, creo, creo muy profundo con el hecho de ser intérprete y de buscar las maneras de formarme para serlo. No, es que estoy afónica, perdonadme. Nunca he conseguido, y decir las razones sería muy largo, porque también tiene que ver con lo que ha dicho Catherine, nunca he conseguido seguir hasta el final una formación académica y reglada, ni en danza ni en música, que son los dos caminos que para mí han sido siempre hermanos y de gran interés. Sin embargo, nunca he pensado que he dejado de formarme a pesar de la edad que tengo y sigo buscando en los demás intérpretes, en mí misma y en la propia práctica, la revelación de nuevas posibilidades para entender el entrenamiento y la escena. Las preguntas generales y al mismo tiempo sencillas, o incluso yo diría simplificadas en algún punto, que se proponen aquí, nos interrogan sobre el intérprete, pero también sobre la diversidad de maneras de acercarse a la creación. Y casi podrías decir que para cada aproximación lo que necesitas de un intérprete son cosas diversas. Mi experiencia tiene que ver con la experiencia de un grupo pequeño de creación, que nos hemos mantenido en un proceso de búsqueda y juntos durante casi 20 años. Es una experiencia muy diferente de la que describen Jason y Catherine en el sentido de grandes compañías con intérpretes muy bien formados. Y es el caso de un grupo en el que nos hemos encontrado con bailarines muy bien formados y también con gente que ha llegado a la danza desde lugares como, por ejemplo, ser biólogo. Tengo uno de los bailarines del grupo, es biólogo, y ha llegado, a partir de ahí, ha ido llegando a la danza. Es decir, con una variedad increíble de intérpretes y de aportaciones en el trabajo. Normalmente la creación viene definida por una serie de condiciones que algunas son de tipo material, qué medios tienes, dónde estás, pero hay una que para mí es fundamental, que es cuál es el grupo de intérpretes, intérpretes colaboradores que partirán en ese viaje de creación contigo. Para mí, y pienso que para muchísimos directores y coreógrafos, el impulso primario de una creación, donde el movimiento y la danza es el eje vertebrador de todo, son los intérpretes. Y pueden serlo también las imágenes visuales, las ideas, los temas vitales, filosóficos, los pensamientos abstractos. Pero los procesos de creación son procesos de investigación y son procesos de revelación. Y eso lo haces con un grupo de intérpretes. Que, como decía Catherine, necesitas que se impliquen comprometidamente con su cuerpo, pero también que piensen y que sean capaces de escribir con su propio lenguaje. Es decir, capaces de ser concretos, de aceptar cuáles son sus limitaciones y sus potenciales. En el sentido de intentar buscar caminos de complicidad con el que está dirigiendo para conseguir avanzar en esos potenciales. Bueno, yo creo que ahora hablo como intérprete. Creo que la intuición hace que nuestras herramientas se pongan en marcha y entonces seamos capaces de asociar y que empiece la escritura. Y al hablar de asociar incluyó todo, incluyó las técnicas en las que uno se ha formado y la capacidad de imaginar y de asociar continuamente. Hace no mucho, y como Steve Paxton nos decía, que él pensaba que a lo largo de la vida de un bailarín había la posibilidad de conocer al menos dos técnicas en profundidad. Y era una manera también de, para él, la manera en que lo expresaba, era precisamente con esa idea de, sí, uno puede ser flexible y versátil, pero tiene que ir hasta un lugar profundo con alguna de las técnicas en las que se forma. Habéis nombrado al ballet, habéis nombrado al contemporáneo, y en realidad ahora hay, bueno, hay diferentes enfoques, pero son enfoques que en realidad se nutren de otras técnicas que se han desarrollado durante mucho tiempo. Y quizás algo, bueno, sí, ha habido unas épocas en las que coreografiar e improvisar querían decir una serie de cosas. Yo creo que ahora, también para los coreógrafos, quiere decir cosas muy diferentes que antes. Y creo que eso, bueno, ahora ya no estoy siguiendo el orden. No me estoy metiendo, buceo. No importa. Yo creo que hay algo que es muy bello con los intérpretes, que es cuando tú les haces una propuesta y su respuesta no es una pregunta, sino que es ponerse en acción. Y eso, lógicamente, lleva a momentos muy difíciles donde se crea un vacío enorme y un vacío donde no queda otro remedio que pararse y quedarse por un momento inerte sin tus herramientas y esperar, tener la paciencia de esperar. Es verdad lo que dices, que ahora hay una cosa que se ha potenciado, que es esta urgencia por lo inmediato para todo el mundo, para los que están dirigiendo, para los que están interpretando. Pero yo creo que algo que es importante poder transmitir a un bailarín es que hay que tener paciencia y hay que esperar para poder entender qué es lo que se está planteando en el proceso de creación. También que, bueno, que inevitablemente desde el lado del que dirige hay también que hacer un esfuerzo de traducción. A veces cuando uno dirige tiene esa urgencia, viene porque le quieres explicar al bailarín lo que tú quieres hacer. Y esto es terrible para un bailarín porque te sientes como que tienes que interpretar lo que el otro quiere e ir a buscarlo. En realidad es una reinterpretación de lo que te están diciendo. Y yo creo que, bueno, que de parte del que dirige y del que está coreografiando hay que hacer un esfuerzo de buscar esos caminos intermedios que te permiten hacer una propuesta que va llevando al bailarín, que no tiene nada que ver con decirle hazlo así o ni tampoco camelarlo, no sé cómo vais, cómo se traduce en inglés, pero pensaba camelar. Sino que tiene que ver en una confianza que das. Es decir, tú das una parte y esperas del bailarín que complete ciertas cosas. No sé qué más. Creo que hay cosas de este... Creo que es muy importante también conseguir en la formación de los intérpretes que puedan reflexionar sobre cómo ellos se interrogan sobre las herramientas de aquellos que les dirigen. No simplemente ir allí y esperar qué me van a decir, sino cómo puedo indagar, interesarme, llegar a conocer cómo son esas herramientas del director, las que maneja y aquellas en las que es frágil también. Porque normalmente lo que pasa es que los intérpretes nos acompañan en un proceso en el que nosotros tampoco sabemos lo que vamos a hacer. Tienes una idea, pero en realidad puedes incluso explicarla y decir voy a hacer esto, pero en el fondo, fondo, no sabes lo que vas a hacer. Porque el proceso se va a ir revelando con la aportación de las cosas que tú sugieres y de las que completa el bailarín. No sé, hablo quizá de cosas que tienen que ver con la comunicación del intérprete de cara a iniciar un camino de relación con muchos coreógrafos, con directores que van a tener puntos de vista diferentes. Y yo creo que eso también se practica, que eso también se puede llevar la atención sobre eso en la formación. Intentaré más tarde seguir tirando del hilo de cada uno para poder extraer más vuestras experiencias porque son muy valiosas para entender estas preguntas. ¿Qué tipo de bailarín necesitan los nuevos tiempos? Que es como algo muy amplio. Y qué intérprete necesitan los nuevos coreógrafos. Entendiendo nuevos también como un concepto bastante amplio. Entonces intentaré más tarde seguir tirando del hilo. Bueno, si seguimos con las palabras de Jane, de Jean Jasko y Chris. Good morning. I also want to thank the directors and everybody who organized this forum. I think it's going to be a really inspiring and exciting period of time. And a special thanks to Keith for the invitation to be here. I currently work at London Contemporary Dance School as Artistic Director of EDGE, the postgraduate performing company. It's based at the Place in London, which encompasses not only London Contemporary Dance School, but also the Richard Olsen Dance Company, the Robert Howard Dance Theatre, which presents more than 200 performances a year and an intensive and extensive evening and weekend dance program for adults and young people. My work with EDGE is a dual role as both Artistic Director and Rehearsal Director. And the dancers I meet are all coming from more or less the BA dance programs and the conservators around Europe and North America. They bring with them their good technical standard, their strong physique, their experience with everything they've learned and considerable performing skills. My daily work and perspective has one foot in education and the other foot in the profession. And I am consciously accompanying the dancers while they bridge over from school to professional practice. During our tours, they're usually pretty long. They're about three months. I often meet colleagues, choreographers and potential employers. And the question they never ask is, are these good dancers? This they can see themselves. The question they almost always ask is, how are they to work with? Would they work well with me and my dancers? In other words, would these young dancers add value to the creative work and the ensemble and contribute to what I would call the greater good? And within that context, can they take charge of their own development? Over the years, my experience in discussion with my artistic director colleagues for companies, smaller companies, say 20 dancers or less, and in the independent dance world, there seems to be a reluctance to offer work opportunities to the newly-graduated dance students to offer work opportunities to the newly-graduated dance students. This was also the case when I was artistic director of the Swedish company, Norddance. And as recently as Thursday, I was speaking to a former Tricia Brown company member who recalls a particular incident when Tricia also employed a newly-graduated dancer. And again, the reluctance was the feed-off from that. I want this to change. I want this to change. I just returned from auditions in North America, and we're about to begin our London auditions. And auditions offer a great opportunity to revisit what we're looking for in dancers. In the days before this, I also had a lot of informal interviews with my colleagues at the place. If anybody's been there, you can know the corridors are filled with choreographers, dancers, teachers, artistic directors. It's a very dynamic place, and I grabbed as many as I could because I wanted to dialogue with them about these questions. One of my colleagues is in charge of coordinating the shortlisting of dancers for our apprentice program. We have eight dance companies who are partners with us, and each company chooses two apprentices to spend a year with the company. It's part of their postgraduate study. She hears an awful lot from those eight artistic directors as well. I thought it was a good conversation we had, and others at the place as well. In my conversations with colleagues, of course, there's a variety of opinions expressed about what kind of dancer education they think is more relevant. There's the ongoing discussion about which techniques and styles should be offered, and how they'll impact on the students' readiness for the professional dance world. But this is going to be discussed in depth tomorrow, so I'm going to move on. On the other hand, in my experience on audition panels, together with colleagues who often have very, very different backgrounds and perspectives, we often, in the end, come to similar conclusions about the dancers we find interesting. So what's that? What is it that those dancers possess that attracts most, if not all of us? And although I celebrate variety, I'm also drawn to the common ground. Many of our schools are producing dancers with a very good technical competencies. They include those schools that are specializing in a particular style and technique, those with a multidisciplinary approach, as well as those with a more experimental nature. So my question is, does anything need to change? I think it does. We've passed the moment in history where authority, or the hierarchy, is king, and where there was a clear asymmetry between teacher and student, between dancer and choreography. That character is changing. It's a new social character. And earlier we taught by what I'm calling an explanation mark. Or maybe we learned by explanation. We were given orders. We were told what to do, when to do it, where to go, and often how to do it. I'm being very oversimplifying. I'm sorry about that. Anyway, the asymmetry was very, very clear. Now many of us teach with a question mark. We ask questions. We ask our students things. We ask them to inquire. We ask them to stretch and experiment. But also our students are beginning to ask us questions, too. So the asymmetry is moving, shifting. This new form of asymmetry impacts on how teachers can lead a new generation of dance artists. And the quality is changing. And it seems to me that more and more in professional practice, choreographers need and invite input of the dancers far beyond dance technical skills. There are many who work best in co-creation, improvisation, and dialogue. With this in mind, I think that what we do today with our dancer-teacher relational asymmetry is really, really interesting. Still, dancers must have a whole bunch of competencies and skills. And I wonder what effect this shift in asymmetry is having on the competencies right now. As I said earlier, there's a great variety of desired skills. But there also seems to be a common ground. And it's the common ground that interests me right now. So in general, very general, what we need to have in dancers is a learning competency. They need to be able to learn. They need to possess a capacity for change. Because I think what's happening in our schools and for the rest of our careers is change. Change processes. They need to have a relational competency. Meaning the ability to relate to and the ability to have relationships with others. And they need to be able to have the ability to create meaning in a larger context beyond me. If I may share from some of my informal discussions with my colleagues, those things that we seem to agree upon, the common ground. Looking for performers, obviously, who have a technical competency. Performers with personality. Many said personality. Everybody said versatility. And I think versatility in Jason's meaning. Dancers, performers who can work independently as well as collaboratorly. Improvisational skills seem to be high on many people's lists. A willingness to go into a task and give it 100%. What they should know, again, this variety of styles, okay? Here is where we lost our common ground because there's so many specificities and interests and approaches. With everything, most everybody seemed to get very close to feeling the importance of a ballet base. Even though the jury is out with trying to get common ground on techniques. But for me, more importantly, the understanding and the ability to decompartmentalize the techniques and styles we train in. This helps with making connections with the diversity that will be demanded of them. All too often, I'm seeing dancers who have very high skills in a contemporary technique. And then they'll go into a ballet class and you would never know they had these high skills in a contemporary technique. And this goes on with many, many other things. I'm just using those two. And so I think that some sort of bridging support needs to happen here. This support, I also think this bridging and this appreciation for the commonalities in these techniques will also support an appreciation of what the dancer already knows. And that will help them use that in order to create more ease in their technical work. That ease provides space for personality, for reflection, and for a deeper connection with the inner movement of what they do. They need to know how to care for themselves. And they need skills in order to read their own bodies and others as well. They need to hone the skills to read movement. All I spoke to were in agreement about the need for dancers to be multidisciplinary. It is a rare work situation where specialization is enough. And the contemporary work isn't ever expanding in its practice. The choreographers I talk to are expecting confidence. They want to work with dancers who have confidence. They want to work with dancers who are comfortable in their own bodies. Technical competency, again, comes into play here. But a technical competency that reaches beyond the body as a machine. This kind of competency also gives confidence so that the dancer will be able to find the deeper layers in the work. an ability to embody the work and a willingness to commit to the creation which is larger than oneself a willingness to go beyond judgment to self-lead many of these competencies are anchored in what I would call personal characteristics naturally this insight may have consequences for how we pedagogically relate to students because what we give attention to grows and develops professional expertise development of self passion compassion vision and guts I think it would be really inspiring and exciting to continue to create and nourish this kind of development thank you very much 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 for sharing your experience y vuestra vivencia desde desde este momento podemos abrir preguntas entre vosotros si tenéis algún tipo de de cuestión interna aquí entre vosotros y si no yo formularé también algunas algunas preguntas pero me gustaría que fuese bastante a partir de ahora bastante relajada la la comunicación entre nosotros para también traspasarla al público y que podamos conseguir un diálogo fluido flexible y con sentido del humor y con con todo eso hay una hay una palabra para mí que es que ha surgido prácticamente en los cuatro que es la palabra versatilidad y es algo que yo también escucho he escuchado como intérprete he escuchado como como alumno he escuchado como como alguien que comparte procesos creativos la palabra versatilidad por ejemplo para para Jason en que en que consiste la palabra versatilidad en un bailarín bueno para mí versatilidad no significa necesariamente que se puede irse de una cosa a otra es que se puede irse en que se y se 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 o interés o pasión que se tiene aplicable a más de una cosa como en Dresden que un guest choreografía y dice ah I love her y la next guest y say I want her y y también también swan Así que hoy en el pasado se veía en una compañía de ballet y se hizo Swan Lake, o en una compañía contemporánea. Ahora, ser un versátil significa que puedes explorar cosas como la musicalidad, la interpretación. Pero es aplicable en más amplia. Así que para mí, el versátil es alguien que es open a experiencias, que es open a probar nuevas cosas, a descubrir nuevas aspectos de ellos. Es algo que debería ser aparentemente, y no significa que sea un versátil, como que puede ser un tipo de ballet y un tipo de contemporáneo, pero no es realmente creativo. Es decir, que puedes descubrir, que puedes ir más profundo, por quizás hacer menos cosas. Puedes no intentar hacer jazz y ballet y flamenco y tap. Puedes decir, no, voy a enfocar en la compañía de la música, pero para hacer más cosas, para descubrir más cosas. Y en este caso para ti, María, la diferencia entre versatilidad y diversidad, hay diferencias para ti, tal y como entendemos la versatilidad, porque me parece que es una palabra que recurrimos bastante. A veces la versatilidad me suena a basar chino, que es como múltiples cosas dentro. Y tú antes hablabas de diversidad. No sé si para ti tiene la misma connotación, pero me parece que la diferenciación entre esas palabras nos puede ayudar. Yo creo que lo que es importante es ir más allá. O sea, por un lado, ser muy preciso y enfocado en lo que uno se forma o lo que uno conoce, aceptando también los límites. Y por el otro lado, ser capaz de ir más allá de lo que uno conoce técnicamente y entrenarse para estar en presente en aquello que está haciendo en ese momento, con cualquiera que sea la propuesta creativa o el director que tenga delante. para mí sería algo así y lo digo desde como intérprete realmente. Que viene a ser lo que ha dicho él también, porque es mantenerse abierto y dispuesto a ponerse delante de esos momentos de vacío, de vacío entendiéndolo como el anuncio de lo inesperado o lo desconocido. Para Catherine, ella nos ha introducido también como en ese aspecto de la danza clásica del ballet y ha hecho como una defensa hacia la continuidad. Para mí me surge la pregunta, para Catherine, ¿por qué es importante mantener el ballet? Porque va muy interrelacionado con los intérpretes, con esos intérpretes que nos llegan o que llegan con una formación de ballet o no de ballet. Pero desde su punto de vista, ¿por qué es importante mantener el ballet? Para mí, es como preguntarles, ¿por qué necesitamos mantener agua? Es una pregunta, porque creo que es justo ahí. Y... Oh, tengo que cambiar esto. No me acuerdo con la pregunta. Creo que no debería ser preguntado que todavía existe. Sí, creo que todo tiene su lugar. Y creo que deberíamos hacer lo que queríamos hacer para el mejor de nuestras posibilidades. Y... Sí, no creo que debería ser necesaria de defender una formación de arte. No nos preguntamos por qué cantamos, no nos preguntamos por qué pintamos. Es una particular... Es una especialidad. Y creo que el peligro de la diversidad de hoy, ya que ya hemos comentado, es que se convirtió en todo el mundo. Y eso es lo que comencé a ver. Las personas que son muy buenas en ballet y son muy buenas en contemporánea, no me interesan en esas personas. Me gustaría tener una fabulosa ballet dancer, que quizás tengo que trabajar con, para ser una buena contemporánea. Pero esa fue mi punto de ser inteligente. Porque, lo que vimos en la semana que vimos en la Pré de la Zanne, donde yo he venido directamente, es que se veía cuando alguien es inteligente, y se veía cuando se veía co-oordinado. Un muy co-oordinado, puede hacer dos bien, porque es una inteligencia internal, que es evidente. Es muy difícil de enseñar eso. Es casi imposible de enseñar eso. Así que, yo creo que especialización es también muy importante. Cuando me dicen que me dicen, ¿qué es malo con ser especialista en este mundo? Tenemos concerto violinistas. Es un especialista, un especialista, un especialista art form. Es también fabuloso. Entonces, no necesariamente hay que hacer todo, y eso es lo que me acuerdo con vosotros. Creo que las danzas de hoy, en major classical companies, están realmente empujadas a expandirse a su pensar. Pero no pueden ir demasiado, porque entonces, tenemos el peligro de perder todo. Y creo que la principal cosa, las danzas de hoy, deben ser inteligentes, pero también increíblemente curioso. Y creo que, por ejemplo, para ser muy bueno, hay que ser increíblemente curioso. Hay que tener una naturaleza curiosidad, como un niño tiene. Y eso va a ser naturalmente confiado, porque eres curioso. Así que, la gente brillante, en este planeta, son los que preguntan, y son curiosos. Y son los mejores artistas, son los que son curiosos, y están siempre empujando a encontrar más. Así que, también es importante no ponerlo en especial. Y creo que en el mundo de hoy, donde todos hacemos todo, mi nietaña, por ejemplo, ha trabajado ya 60 millones de trabajos. Ella es 30 años, y yo le dije a ella, no, no, si solo hay un trabajo, en la entrevista, ellos siempre preguntan, ¿por qué solo estuviste en ese lugar? ¿Por qué solo trabajaste en ese lugar? ¿Por qué? Es muy raro. Así que, esa idea de poder hacer todo lo mejor es un concepto pertenecer. Es un concepto peligroso. hacer cosas diferentes, pero si vamos demasiado, nos vamos a convertirnos mediocres, y eso es una palabra maldita. Se ha perdido el valor de perder el tiempo en algo, insistiendo en algo. Esa inquietud que hablábamos de quererlo conocer todo, de hacerlo todo, que nos hace navegar de una manera superficial a través de muchísimas cosas. Creemos que conocemos y no conocemos nada. Y bueno, tener el valor de enfocarse en una parcela, la que sea, realmente, la que sea, lo que toma un valor impresionante es cuando tú ves a alguien, a un intérprete, que cuando baila está escribiendo con precisión. ¿No? No hay problemas. Sí, ahora mejor. Mejor. Sí. 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 con curiosidad. Mi nota no es que no se está acostumbrado en nada, no se está acostumbrado en una técnica, una forma, una pieza de repertorio, que continuamos a seguir adelante y usamos esas habilidades de alto nivel para brindar sobre lo que sea el próximo viaje o el próximo desafío. No puedo concordar más sobre el potencial de descargarlo de ballet. Estoy en realidad es un tema que me gustaría proponerlo. Estaba pensando que hace mucho tiempo la figura del maestro, entendida como alguien que no solamente te enseña una técnica, sino que te guía en una serie de cuestionamientos alrededor de lo que haces. Era muy importante. Quizás es una idea que me obsesiona mucho por el hecho de que no he podido tener una formación académica. Entonces eso me ha obligado a ir de aquí para allá mariposeando, mirando mucho. No conseguía entrar en ninguna escuela porque o no tenía dinero. Bueno, es igual los condicionantes de cada uno. Pero la cuestión es que al final me di cuenta que la única alternativa que tenía era, por un lado, mirar mucho, escuchar mucho, practicar lo que pudiera y sobre todo intentar buscar una, dos o tres personas que me pudieran dar esta idea del maestro que te acompaña en una técnica pero también en otras cosas. Ahora hay grandes escuelas y además yo lo veo, veo como viene gente que los he conocido cuando empezaban y se han ido a formar en las escuelas y vuelven con una formación increíble. Pero quizás lo que estáis diciendo, que hay un bombardeo de mil posibilidades de quererlo mezclar todo y todos esos valores que te podía dar un maestro o un trabajo propio de síntesis se evaporan. Entonces, ¿por qué no podría haber en una escuela una posibilidad de sustituir esa idea del maestro por algo parecido? ¿Qué podría ser eso? Es decir, de alguna manera que se pudiera detectar en qué momento un bailarín empieza a tener una madurez como para poder completar la formación con una serie de personas concretas que le ayudan a ser preciso en aquello que quiere hacer. No lo sé, es algo que me obsesiona porque parece que siempre sea algo que luego uno lo tiene que ir a buscar o siempre lo tiene que ir a buscar, nunca dejas de buscar. Pero yo creo que en la formación es posible porque, bueno, no sé, hay dos citas muy cortitas que dice, las he cogido de, ya verás, esto, esto, perdonad, ¿eh? De Yoshi Oida. Y una hace referencia, dice, en Japón hay un refrán que dice que es mejor pasar tres años buscando un buen profesor que ocupar el mismo tiempo haciendo ejercicios con alguien poco dotado para enseñar. Por un lado. Y por el otro explica como un actor de Kabuki dice, no puedo enseñaros el modelo gestual que indica mirar la luna. Puedo enseñaros el movimiento de alzar el brazo, la mano y apuntar al cielo con un dedo. Y si el recorrido que va desde la punta del dedo hasta la luna está en nuestras manos. Bueno, no sé, son dos citas que de alguna manera tienen que ver mucho con aprender, cómo aprender. Y la idea del maestro también. Intentaremos que eso también nutra ahora mismo, creo que es una cuestión muy útil para también todo el desarrollo de este fórum de pedagogía, porque se van a tocar temas de didáctica y desde diferentes puntos y creo que esto que explicas sobre la figura del maestro o la figura de algo que aún no sabemos qué es, pero quizás descubramos algo que enfoque o que ayude al intérprete o a esas personas que se están formando en un momento determinado darle el soporte y la ayuda, es lo que tú más o menos proponías. Todo esto que estábamos hablando sobre la reunión de muchas cosas, de la versatilidad, a mí había una cosa que me atraía mucho cuando hablabais de la urgencia de lo inmediato, que tú también lo hablabas como desde el intérprete y también desde el corógrafo, una urgencia de lo inmediato. Y Jane nos hablaba como de una simetría, una nueva simetría entre el corógrafo y el intérprete, o entre el formador y el intérprete. ¿Cómo en estos nuevos tiempos podemos convivir con esa aparente contradicción, como yo la veo, entre la urgencia de lo inmediato y el acumular conocimiento? Lo dejo un poco abierto así, casi. Esta es una discusión fascinante para mí porque yo he tenido el placer de ser parte de un equipo que es para el Rolex, el watch, mentor program. Y su tema es muy bien investigado, es sobre el tiempo. Seguimos dos años para hacer un estudio para pensar cómo podemos dar dinero a la urgencia de la urgencia en una manera muy productiva, que también fitzamos nuestro profile. Y su profile es básicamente tiempo, excelencia, y decidimos que lo que ha sido perdido, es un programa fabuloso, no sé si eres aware de eso, para la architetura, cantar, chingar, y también hay un artista, cinco diferentes cosas. Y los que son los mentores de este programa son como Martin Scorsese, Jesse Norman, realmente, los top, top personas en todos los profesionales. Y lo que me di cuenta de que estábamos en este panel y buscando a los choreógrafos que estaban muy jóvenes, que eran muy jóvenes, es que eso es lo que está faltando. No hacemos eso más, porque tiempo es dinero. Y eso es, me refiero a mi tema, que es que nos permite que la gente nos diga lo que hay que hacer, que hay que hacer más, 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 que hay que hacer más. Instead of about quality, and if you want quality, it takes time, and I think that's something in today's age we have to be really aware of. I had the pleasure also last year of being six weeks at the Marinsky Theatre in St. Petersburg, working there, staging a ballet, but also watching how they pass on the information, and it was just extraordinary. I just loved every moment of it, it's not the first time I've been there, but every time I go back, I just think that's what's missing in other places. They take the time and pass it on, and hence the quality remains. And that's what we have to fight against, to be pushed into this, oh, you have to do this, you have to do this. We have to set the agenda, what we need to do, what we need to make a good performance. And it's not, it's a very hard concept in today's world, to do something that is not about money. In fact, for the younger generation, this is almost a concept that people don't understand anymore. Why would you do that, if you don't make money? But that's called art, art doesn't make money, it's for the soul, it's for something else. So, why are we allowing ourselves to be pushed into almost being commercial theater, which we're not? So, anyway, sorry. A bit off theme, but it's true. So, it seems to be more esquizofrénico aún, ¿no? The fact that we need time, or the urgency of the time that you proposed, and not to have it. So, my question is, how do you adjust a interpreter with a choreographer? What are the questions, what are the questions that formulamos? If, in your particular case, you talk about the urgency of the time, how do you? It's a position, and it's a position, and it's a position in relation to the political, but also to the everyday life. It's a position, and it's a position, and it's a position, and it's a position. It's a position. It's a position. And the time, as you know, helps you to be precise, allows you to be focused, which is something that we do not speak. But now, for me, it's the only way to be really in the present, is to be concentrated, to be able to get the concentration. And for you, it needs time. Of course. And time... The time, because we're full of noise continuously, so... I mean, it's also happens when you arrive in a state and, in reality, a interpreter or a colleague is proposing something that you don't listen to, because you arrive with a lot of noise. So, time serves for that. It serves for that, for stop. It serves for that, for calm, for concentrating, for listening... For listening... For listening... For a series of verbs that are fundamental in any process of creation. And in any process that implique a group of people. Que una de las cosas fascinantes de lo que hacemos es que son trabajos colectivos y en esa colectividad muchas veces, bueno, muchas veces no, siempre, la absoluta mayoría son intérpretes en un trabajo de equipo. Y para Jason, en un lugar desde donde tú trabajas, esa cuestión del tiempo, ¿cómo la vivís en relación al intérprete, en relación a los coreógrafos o a los pedagogos, igual que en el caso de Plays? ¿Cómo lo vivís? Porque son diferentes profesorados, diferentes coreógrafos, me parece muy diferente a la posición desde donde habla María y otros tipos de creadores. ¿Qué nos puedes aportar ahí? Well, I think the key is to be as efficient as possible. You know, time is always, you would always like more time, but at the same time, we're dealing with, especially now with kids today, their notion of time. If you say to them, congratulations, you're accepted, you're welcome to our three-year bachelor program, they think success nowadays is going on stage at Youth America doing a 48-second variation gold medal, you won, you're a dancer. So it's actually, how can we twig their imagination to realize how much farther they could go? I mean, I think we have a different idea of what time is, but I think the key is to really be as efficient as possible. How can we get to the source to actually then use the time that we do have as best as possible, whether it's in a creative process or, you know, whether you're on stage performing. I mean, yes, there's only 24 hours in a day, and I think we'd all like to have a few more hours stuck in there, but it's to be as efficient as we can be. Because I agree with Kathy, when you actually have time to really coach and involve a role, but if you, even to the kids of today, if you say, well, we've got a long, you know, preparation time, they'll say, oh, they're very used to instant. So it's, if we can catch their imagination, that they can then actually find a way to, you know, use the time to discover more about themselves. So I think it's about being as efficient as we can. Wow. I got all these great things. I think what's, if I speak to, for the education in the place, there's 10 studios that are rocking from 8.45 in the morning until 10 at night. They are never empty. I love that. When a class or a rehearsal is over at 12, there are people outside the door knocking on it. So there's that. I'm sure this is not the only place that has that experience. So there is that kind of charge of time pressure. The whole time the structure is that way. One of the consequences of that is this lack of empty time so that people can have time for reflection. On the other hand, it's up to me when I plan my work and commission choreographies from choreographers, because that's what I do, is to fight for my time. And that's where the fight comes in, to stand up and negotiate and charm and flirt my way into getting more time so that the choreographers can have their time and the dancers can have their space and benefit from that process. In this year of edge that I work with, that's my primary role also, to see to that as much as possible. On the other hand, I also find that the dancers are quite tired with the over-scheduling and almost force-feeding of dance styles and activities that they have. I'm sorry, it sounds terrible word, but I feel that sometimes they are force-fed into a variety of styles and approaches which doesn't necessarily make them versatile, but makes them tired. If you think about it, we'll open the line because now we're going to have more experience and we'll be able to provide more. As I mentioned before, we have a fila 0 that are artists in relation to dance and beyond the dance. So, we'll have a microphone for you to give the floor to this group of people. So, if someone has some type of... Juan Cruz. Try it until it sounds. Well, first of all, it's really an honor and a pleasure that you're here. And I found so interesting what is happening here. I have so many things, but I would just go as short as possible. I have a lot of questions. But I have a... With going back to this versatile kind of dancer or whatever, we all... Bailarine, versatile, a little bit in which we all have our own experiences, about what we've been doing in our own career professional. And in relation to what Katie said, for example, when I was 16 years old, I had to go to Spain because there was nothing to do here. And form a part of different international companies. And when I went to, I didn't know what my profile was. But then, have an academic level, yes, much classical, especially in classical, but it was after that, after that, after being in different companies with different choreographers, es cuando uno ya va avanzando y ve que tiene la necesidad y esta mentalidad más abierta que es la que queremos transmitir a nuestros estudiantes hoy. Y esto no sucederá solo durante la escuela, pero sí que es una parte muy importante de la preparación. La cosa sigue después con las distintas compañías y también hablando con compañeros de otras compañías, muchos de nosotros nos sentíamos así, que cada día aprendíamos mucho y que teníamos esta necesidad de tener una mentalidad abierta y de cambiar técnicas, estilos, según los coreógrafos. Y que también es muy importante cuando hablamos de este lado versátil con el alumno, tiene que ver con la palabra talento. No todo el mundo tiene esta capacidad, este talento. Y a veces les puede resultar difícil entenderlo. A veces me agrada más la coreografía para los alumnos que para los profesionales, porque ahí sé que puedo ayudarles mucho en esta preparación que vendrá después. Y creo que el profesor de hoy necesita tener esta mentalidad abierta y saber lo que sucede realmente para que les trate como bailarines ya, no como alumnos que todavía no son bailarines, sino si acaso como jóvenes bailarines. Con esto se les puede ayudar en la motivación y se puede entender que ser versátil es algo en lo que uno tiene que trabajar mucho su propio talento. Y es una forma de empujarles como coreógrafos. Y también los pedagogos, los profesores. Cuando hablamos de los alumnos, ya sabemos el perfil de un bailarín que queremos que sea versátil. Y creemos que puede ser uno mejor en contemporánea y el otro en clásica. Pero a mí no me gusta ya separar esto en la formación. Creo que es algo que se impone de manera más artificial en las escuelas y es importante, si acaso. Pero luego, durante la carrera profesional, lo que cuenta es bailar, la danza, el arte, la pasión. Y son formas distintas en cómo se puede transmitir. Y para concluir, me gustaría abrir la puerta a la formación clásica. Y a partir de mi propia experiencia, sin esta madre, la reina madre un poco, porque para mí la formación en clásico es lo que me ha permitido luego después aplicar varias técnicas, digo, para mí. Pero también hay que reflexionar mucho desde los propios pedagogos y un poco a veces romper las reglas. Claro que hay que respetar la base, lo académico, la verdadera formación clásica. Pero cuando tenemos alumnos que están ya en el último año, por ejemplo, y tengo en la paluca Schule, que pude ver el año pasado, en esa actuación, que tienen un programa fantástico en el que había bailarines que habían hecho todo tipo de cosas y las habían hecho estupendamente, porque habían trabajado con una mentalidad abierta. Pero también, como habían trabajado con la formación clásica, ya no era tan rígida. Era como decía Kathy, la técnica, con todo, tienes que tener mucho en cuenta los movimientos, coordinación, la musicalidad. Y esto es algo que debemos seguir teniendo presente en la formación clásica, para luego dar lugar a este bailarín más abierto y más versátil. Gracias. Sí, gracias. Me viene a la cabeza que uno de los grandes retos en el año que estuve trabajando en The Edge con los alumnos es intentar que llegaran al centro para que siguieran formándose fuera de la escuela, es decir, aquí, sobre todo mentalmente. Y a mí me encanta y me emociona mucho cuando vamos con ellos de gira, más allá de la escuela, más allá del centro, del edificio que se para, ¿no? Porque ahí es donde está la verdadera educación, cuando les sacamos de la escuela. Y esa educación real, así la llamo, disculpas, pero eso es lo que creo que les prepara mejor de cara a la vida profesional. Por otro lado, también pienso que nosotros, tal vez, los profesores, tendríamos que salir de la escuela. Gracias, sí, gracias por tu aportación. Estoy de acuerdo con Kathy porque a día de hoy vemos que cada vez hay menos compañías de ballet y de danza y hay menos trabajo en este sentido, es cierto, pero lo que yo creo que es muy emocionante hoy es ver esta enorme evolución que tiene lugar pensando y reflexionando sobre qué es el ballet, cómo se hace el ballet hoy, el vocabulario que antes era muy específico según hombre o mujer la mujer hace esto, el hombre hace aquello está teniendo lugar una evolución enorme en el ballet y antes había las Uptown, las compañías Uptown y luego las creativas, las Downtown y ahora, en cambio, hay una mezcla que sí, que tal vez hay un riesgo en que las cosas se diluían un poco, se debiliten, pero también a la vez genera mucha emoción. espero que haya trabajo al final pero este es otro elemento con la educación está siendo todo un problema sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá, yo diría la gente no puede permitirse una formación artística se está convirtiendo en algo solo para ricos y no tanto en solo lo que hacemos sino hay que ver si lo que hacemos es accesible para que puedan tener una formación artística o si simplemente se acaban teniendo tantos alumnos en clase en función de las subvenciones que se reciban también está la cuestión por lo tanto esta del acceso tenéis el turno abierto para abrir sí Catherine ¿se oye poco el micro? ¿no? ah ahora abierto al de contemporánea y menos curioso y se centra únicamente en clásico a menudo me encuentro con esto ¿no? ¿qué tipo de formación clásica habría que dar también para danza contemporánea? sí que claro que hay buenas clases y clases mejorables pero hay una diferencia en formación clásica y en contemporánea una pregunta y otra pregunta para María a ver me emociono a veces porque creo que María está haciendo un gran trabajo durante mucho tiempo empezaste aquí en una situación en un momento en Cataluña en el que no había dinero no había buenas condiciones la danza apenas tenían nada y has pasado por una gran evolución tu gente tu pensamiento so very no ¿cómo dice? fiel ¿cómo se dice en inglés? fiel 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 ¿no? to what you said and what you said here and I see mostras muy fiel a ti misma y yo lo veo también en tu trabajo y has pasado por esta evolución y por lo tanto también estando abierta a ser actriz una intérprete fantástica como bailarina y como actriz yo diría mi pregunta hemos hablado de diversidad de mentalidad abierta ¿qué tipo de centro crearíais si te pidieran de crear un centro aquí en Cataluña ¿no? ¿integrarías a clásica contemporánea? ¿has pensado en ello? no como ambición ¿cuál sería tu ideal? no nunca lo he pensado nunca he pensado en situarme en un entorno académico porque es algo que me resulta desconocido tiene sus propias normas y para mí es demasiado tarde pero sí que he pensado mucho en por ejemplo hablamos de reconsiderar el ballet que es algo que para mí es evidente que está sucediendo cuando vi por ejemplo a Forsyth por primera vez me sorprendió enormemente yo no tenía una formación clásica pero vengo en cambio de la competición deportiva y de una formación en la que ahí no tenía un maestro tuve la suerte perdón de tener un maestro que aparte de buscar que fuera eficiente cada vez más y más rápida porque ahí o ganas o no eres nada me enseñó mucho en cuanto a la especialidad en cuanto a la dinámica en cuanto a los cambios a los cambios rápidos en el espacio cosas que de hecho por entonces no entendí ¿no? porque ¿por qué si solo tengo que correr en línea recta para qué todo esto ¿no? pero de hecho me hizo entender ciertas ideas sobre el centro de gravedad dinámicas direcciones cambios la gravedad el impulso que posteriormente he podido ver en todas técnicas que se apliquen ya sea en clásico en contemporánea en artes marciales y en muchas y en muchas otras cosas y y aquí nace una reflexión muy importante en mi opinión porque en todos estas características más allá de la estética más allá de las consideraciones temáticas o filosóficas son estos elementos de trabajo que podemos encontrar a través de buenas técnicas y no podemos conocer ni dominar todas las técnicas y a la vez creo que solo un modelo de técnica o tener solo un modelo técnico ¡Qué fuerte! ¡No me he dado cuenta! ¡Oh! ¡Hacaba la frase! ¿No? ¡No me he dado cuenta! ¡Of trapping you in a... Corre el riesgo de quedarte atrapado en una mentalidad que te bloquea porque a fin de cuentas todos estos elementos que te aporta el carácter básico la naturaleza básica del movimiento en cualquier entorno incluso en los movimientos naturales más lentos que podamos realizar en el día a día no importa ya está ¿Y a ti dentro de lo que te ha portado el deporte? Sí que son medios son elementos que te ayudan a comprender el movimiento y a eso es decir me he olvidado de lo más importante y que lo único que a mí lo único que me importa es que te dé libertad es lo único que me importa ya está era esto Respondiendo a la pregunta sobre el clásico creo que este es un problema histórico yo no lo veo tanto si acaso veo que está cambiando pero la forma en cómo se enseña y también la cuestión sobre que los profesores tienen que cambiar su forma de pensar claro se le puede enseñar a los niños porque de hecho los niños nacen con una mentalidad abierta basta con mantenerla hay que buscar no detenerla y se puede enseñar muy bien vale pero siempre acordarse que hay otras cosas más allá creo que es más un problema pedagógico educativo ¿no? de quién está impartiendo las clases y cómo y un comentario sobre la clásica y sé que parece que estamos hablando mucho de ello pero tienes un poco esta imagen de que sean sólo únicamente posiciones rígidas el problema es que no lo es la cuestión es el movimiento y cómo la respiración y tal vez esto es indicativo sobre la forma en que se está enseñando en el currículo y es difícil pero en realidad es algo con mucho movimiento como se va de A a B disculpas pero si no utilizan el micrófono no podemos traducir un momento si destacamos lo adecuado si destacamos lo que corresponde en el momento de enseñar danza la dinámica la musicalidad de dónde viene el movimiento se puede hablar de distintas técnicas pero no debería ser justo lo contrario hay mucho como tú decías que es una base común un breve comentario me ha gustado mucho lo que decías antes sobre el tiempo y volviendo a Richard Wall y a la pedagogía y es algo que yo oigo que oía antes de joven pero que todavía hay muchos profesores que comentan hoy en distintos lugares del mundo que está esto de aprender rápido hay que ser muy rápido porque esta carrera profesional es muy corta y creo que es un error yo no creo que sea una carrera profesional corta si uno lleva 20-25 años en esta carrera profesional es mucho la cuestión es cómo lo haces y cómo te preparas para ello y cómo preparamos al alumno pero no no empelerles a ello no decirles no tenéis que correr deprisa porque esta carrera lo requiere que se ha visto con muchos directores y muchos coreógrafos pero no presionarles indicándoles que tienen que aprender más rápido y que tienen que ser más inteligentes porque es una carrera corta sí pero los jóvenes bailarines deberían aprender o saber cómo aprender o se les debe enseñar cómo aprender y no lo hacemos y lo hablaba el otro día con alguien el primer bailarín la primera bailarina precisamente de una gran compañía que tenía un problema una dificultad al aprender y es algo que no se ve cuando se enseña uno hace un paso y lo memoriza aquí lo pone en el disco duro y se hizo un estudio si estás mirando a una persona por ejemplo interpretar en danza lo que tú haces hay una parte de tu cerebro que se activa no es la parte simplemente de observar y mirar sino la parte de las emociones porque si has sentido lo que o ella ha hecho y lo sientes es muy interesante y los jóvenes bailarines se les debería enseñar de aprender no solo de mirar sino de sentir y hay que darles las herramientas para que puedan aprender pero volviendo a lo de antes hay que ser inteligente no se debería tener gente no inteligente en los centros porque simplemente no lo lograrán la pregunta de esa forma de sentir ¿cómo se puede transmitir? porque el sentir es una palabra a veces no muy táctil y a veces hablamos de sentir a veces hablamos de la emoción a veces hablamos de la pasión como desde cada uno entendería antes también hemos hablado he escuchado la palabra emoción pasión es como porque como intérprete a veces recibir ese tipo de consigna es muy ambigua no sé es para mí la experiencia es una de las cosas más difíciles porque precisamente a veces cuando tú una aproximación equivocada de qué es la emoción en realidad lleva a una representación que se aleja completamente de precisamente de lo que estás diciendo no sé quizá lo que más se acercaría sería la respiración entonces por ejemplo ahora estos días que estamos trabajando con un grupo de bailarines que son más jóvenes y que tienen mucha pasión tienen unas formaciones irregulares debo decir unos más otros muy poca y lo veo veo ese peligro entonces intento incluso en la manera de evitar lo mecánico para ir de un sitio a otro hablar de respiración respiración como alimento del gesto del movimiento pero hay más formas yo no sé ahora mismo estoy con esa yo creo que no se le puede enseñar a alguien a que sienta no se pueden marcar los parámetros con los cuales con suerte podrán llegar a sentir por sí mismos y ahí ese director del centro que dice si tenemos este coreógrafo con esta clase y con este profesor cuando estás en la sala un poco se ve que que algo que ellos sienten se te pone la piel de gallina ahí lo notas porque ves que la gente lo ha vivido lo ha experimentado ese momento momento catalizador se puede preparar pero cada uno debe sentirlo por sí mismo sí, sí totalmente de acuerdo se puede crear el contexto en el que nos centremos en ello en el que la gente lo tenga consciente sea consciente más que pase de lo externo del exterior es algo más interno pasa del hacer al ser pero se trata de crear el contexto y no enseñar sino permitir y animarlo facilitarlo sí, sí es camino si consigues algo por ejemplo con la respiración consigues llevarles a un lugar donde sienten y sabes en el movimiento esa emoción y pasa repetidas veces llega un momento en el que el cuerpo tiene la memoria y sabe cómo volver ahí cómo encontrar esos mecanismos para rellamar para volver a tocar la nota para sintonizar son caminos indirectos pero son mucho más eficaces que siente siente y tú ahí como un palo que no entiendes qué pasa en la fila cero tenemos corógrafos porque la nomenclatura de nuevos corógrafos es como un poco extraña para mí entonces creo que la visión de estos corógrafos que tenemos aquí nos puede ser bastante útil para responder qué intérprete necesitáis hola ¿se me oye? ahora sí bueno hablaré en castellano buenos días a todos a ver yo quería haber empezado a decir una cosa de la versatilidad y tal pero bueno todo va interrelacionado o sea que yo os diré mis pensamientos y espero que bueno que hagan pensar algo o que bueno yo voy a partir de la danza española que es mi especialidad es la danza española y el flamenco pero bueno todo es arte entonces aunque haya más clásico contemporáneo creo que es una visión la versatilidad que hablábamos antes como ha comentado también José Cruz yo también me fui muy joven de aquí me fui muy joven a bailar profesionalmente y tenía una formación pues global una formación X entonces ¿qué me permitió poder adaptarme por esa mente abierta que creo que es amar la danza sentirla desde dentro como bien habéis dicho todos hacer pues con 15 años algo teatral que yo no tenía herramientas ningunas porque claro en una formación académica no te permiten no hay espacios no hay espacios materiales para algo teatral para profundizar en exceso en todos los campos pero lo que me permitió abrirme fue mis ganas las famosas ganas de bailar las famosas ganas de sentir la danza de amarla de estar abierta porque la danza para mí era un movimiento una emoción un trasladarme a cualquier concepto como hice en otros bueno más adelante con contemporáneo que trabajé con bueno con Ramón Oyer con Keith Morino con Teresa Nieto bueno con José Cruz a nivel más neoclásico esto me permitió abrirme un campo enorme que la danza española antes estaba como bastante hace años muchos años muy más etiquetada ¿no? y ahora pues se está abriendo pues un nuevo campo bueno ahora ya hace unos cuantos años muy grande entonces eso te permite tener una libertad de movimiento y una expresión como hablabais de la respiración hablabais del movimiento pues de tener una visión más amplia ¿no? y la versatilidad quería decir que yo para mí un nuevo bailarín de ahora que primero no sabemos cómo va a ser el 2020 o 2050 no tenemos ni idea pero darle como esa formación global esa formación buena para que se pueda adaptar adaptar al medio adaptar a lo que sea eso yo creo que es creo que es una función nuestra ¿no? de decir hay que enseñarles a conectar tanto mente con cuerpo mente con cuerpo a ser inteligentes a ser críticos con lo que ven con lo que reciben con lo que se cuestionen que se cuestionen para poder ir a cualquier lugar y aprender de todo y entonces cuando tú has aprendido de mucho luego yo creo que te puedes especializar pero a medida de yo entro en una compañía con unos perfiles y yo intento ser al máximo de eso para nutrirme de ello luego me voy a otra compañía y yo hablo de mi experiencia y me nutro pues si ahora toca flamenco pues flamenco ahora toca una danza más actual pues más actual que es repertorio pues al máximo que necesito pam 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 entonces tener como esa capacidad de poder decir cuáles son mis límites es que va todo va todo pero yo creo que si nosotros desde el maestro les damos esas herramientas de tú tienes unos límites pero también quieres algo ¿no? pues vete vete a conseguirlo a partir de aquí 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 y luego ellos también decidirán el cómo y el por qué y harán los filtros que necesiten ¿no? y bueno la danza española es un poco como no es un poco como el clásico porque no pero también hay un poco una tendencia más al flamenco que me encanta y que yo lo he hecho y que es fantástico y tal pero como que la escuela bolera y la danza española o sea la castañuela por ejemplo es un tema que es como muy complejo siempre se queda un poco como ahí ¿no? y dices ¿por qué? si es que en el flamenco se puede incorporar la castañuela porque a mí me ha pasado o sea y yo la he utilizado de pues bueno de otras maneras es que es el utilizar el saber cómo puedes tú gestionar tu propio cuerpo y hacer lo máximo de ti de lo que te han enseñado bueno ya está concluyo volví a retomar la cuestión sobre los corógrafos ¿qué intérpretes necesitáis? o quizás el corógrafo ya no necesita intérpretes o la palabra intérpretes ha cambiado tal y como como lo entendemos o o el intérprete ya es corógrafo dejaría ese esa sobre todo la experiencia de vosotros ¿no? hola hola bueno yo no soy joven coreógrafo para nada ya pero en fin intentaré contestarte de alguna manera bueno hay hay algo muy importante que ha dicho Katherine que a mí me ha tocado el alma porque es un tema que últimamente toca mucho que es el cuando he hablado un poco de la parte comercial y que va relacionado con el poco espacio el poco tiempo que hay para crear que hay para construir cosas que necesitan su momento ¿no? y que no tiene que ser todo rentable en un momento inmediato ¿no? como es la sociedad que vivimos actualmente entonces claro esto va ligado intrínsecamente con nuestra profesión que si no hay un buen beneficio y hay inmediatez y hay rentabilidad pues rápidamente las cosas empiezan a desaparecer y yo creo que ahora en este país está pasando una cosa no es el tema que nos ocupa seré muy rápida pero es muy importante el hecho de ver como esos espacios esas sobre todo esas pequeñitas compañías o colectivos que iban tomando parte en gestar ese tejido de investigación y de probar y de perder el tiempo por decirlo de una manera muy clara en encontrar lugares nuevos y historias nuevas se está perdiendo se está rompiendo se está matando directamente ¿no? por una cuestión pues eso económica comercial de tiempo ahora hay que hacer musicales si no pues casi que mejor vas empezando a abandonar después bueno te van como apartando ¿no? entonces eso queda también relacionado con el hecho del intérprete de nuestros bailarines que también has dicho que se van y que tenemos gente muy buena y muy potente y se está yendo esta mañana a las 9 de la mañana empezaba una clase en mi espacio y una bailarina me ha preguntado ¿haces algo Sol este año? pues no este año no puede hacer nada para contratar intérpretes porque no podrá ser pues me tengo que volver a ir a audicionar porque es que no hay trabajo bueno ha sido algo que una persona que conozco mucho que va y viene va encontrando aquí cosas se vuelve a ir y realmente es un problema porque yo creo que el intérprete también se nutre de es fundamental cambio rápido yo también cuando empecé pues es fundamental el hecho de explorar fuera de la formación en otros países tú en París Nueva York no sé qué pero luego también el intérprete es bueno y es importante nutrirte de tu país de tu gente de tus historias de tu esencia de tu lugar y que eso puede crecer y puede llegar muy lejos y puede darte mucha fuerza entonces por una parte yo como intérprete me parece fundamental el hecho de la curiosidad o la versatilidad que decíais a mí por ejemplo me ha permitido el investigar un poquito la formación en el clásico la danza española y el contemporáneo me ha permitido crear un por decirlo de alguna manera un lenguaje bueno un estilo un algo un algo que te define que es a lo que tú te coges y a partir de ahí esa curiosidad siempre se ha mantenido viva se ha mantenido de hecho ya mis años sigo haciendo cursos y tomo una clase diaria porque para mí es fundamental una cosa es el entrenamiento que es fundamental si estás encima de un escenario eso es básico pero por otra parte también el hecho de probar otras cosas hacer otros cursos hablaba también con otro dramaturgo el otro día curiosamente estoy preparando un solo me decía yo no he podido nunca hacer un curso no he podido nunca hacer y me parece que ya llega un momento en que eso se para que eso ya está bien de que nadie te enseña nada son maneras de verlo y es una persona a la que admiro tiene un trabajo maravilloso pero yo le decía yo igual es mi formación mi tozudez con el clásico que siempre te han enseñado a estar ahí y ahora ya no dejaré trabajar nunca y bueno es como con la disciplina esa del clásico cuando eras pequeñita y se te queda ahí adentro esa necesidad de curiosear de ir buscando siempre algo más de estar ahí como entonces eso también cuando me pongo la parte de bueno y eso me sirve a mí y me ayuda también me despeja un poco y luego por otra parte cuando me pongo como coreógrafa con los bailarines tengo una compañía que este año cumple 20 años han pasado mucha gente por ahí realmente lo que necesito de ellos es ver su alma me da igual ya a estas alturas de la película que tengan más o menos técnica que sean más o menos versátiles pero necesito que me den algo que me comuniquen que me cuenten a través de la piel y es algo también lo he hablado mucho con ellos como con tantos años no sé si le pasa a María o a los coreógrafos que hay por aquí realmente sí que acabas viendo algo que va más allá mucho más allá de su técnica incluso gente que no conoces de nada he estado en procesos de improvisación y de trabajo que normalmente antes eran de tres meses ahora ya es de menos tiempo y realmente acabas conociendo algo muy profundo de esa persona y algo que para mí me parece bueno para mí es el motor que me hace trabajar con gente hoy día Matilde y constantemente tengo que decir no tanto como nos gustaría pero sí que vemos que hay mucha gente que viene del extranjero y han participado en las producciones etcétera lo que nosotros vemos normalmente es que es verdad que están todos preparados están preparados en baile clásico tienen un poco también de preparación gaga que es una nueva forma sobre clases de interpretación y nosotros intentamos dar el máximo de información posible decirles qué tipo de películas qué libros tienen que leer etcétera es decir que pero lo que es extraño es que nosotros tenemos de tutoría es decir qué piensas de esta persona qué piensas de este intérprete va evolucionando bien pero todo el mundo tiene su propio proceso y nosotros lo que intentamos es ser ecuánimes pero es verdad que hay unas personas que son más rápidas otros que son más fáciles de trabajar con ellos otros que son más abiertos pero es extraño cuando alguien viene del extranjero y nosotros decimos tienes que hacer todo lo que tú sabes porque tienes tus propios recursos tienes que ser tú mismo tienes que ser honesto contigo mismo ser abierto no tengas miedo no tengas miedo yo creo que es algo muy importante es no tener miedo pero nosotros también no tenemos tener miedo de no saberlo todo yo sigo trabajando como profesor sigo trabajando y cuando tengo nueva información la incorporo y la transmito a los alumnos porque eso les ayuda a ir más allá es decir que es más importante es ayudar y no tener miedo y ser siempre uno mismo no tener miedo de los cambios y eso un poco tiene que ver con lo que decía Catherine sobre el ballet clásico y los estudiantes que están formados en el clásico yo no tengo ningún miedo yo hago el baile gaga y lo hago porque como si fuera su madre pero yo no soy su madre pero no hay que tener miedo porque eso me cohibía a veces el poderlo hacer y no hay que hacerlo no hay que sentirse nunca ridículo cuando yo he superado ese umbral entonces uno puede ser bravo puede ser buenísimo y entonces se han perdido los miedos yo creo que se basa sobre todo de perder el miedo y estoy completamente de acuerdo en lo que se ha dicho así que muchas gracias José I would like to make a small reflection hacer una pequeña reflexión yendo un poquito hacia atrás en la conversación porque hablaré quizás más como intérprete que soy muy joven como creadora pero hay algo para mí sobre la eficiencia que es tan importante en estos tiempos y hace mucho tiempo que voy pensando acerca de esto porque yo he llegado a la conclusión que yo necesito tiempo necesito mucho tiempo para ciertas cosas y hay que aprender a defenderlo y tengo y pensando en la eficiencia en diferentes disciplinas empiezo a pensar que la eficiencia tiene que ver con el tiempo uno llega a ser eficiente porque ha tenido el tiempo de llegar a una cierta precisión o maestría yo vengo de la gimnasia antes de empezar a bailar y me acuerdo de la cantidad de repeticiones que hacíamos sobre un mismo movimiento antes de poder aprender esto me ha hecho pensar mucho también sobre cómo aprender a aprender quizás no hace falta hacer muchas repeticiones de una cosa falta aprender a entender que estás haciendo pero tengo la sensación o hasta ahora he llegado a la conclusión de que el cuerpo tiene unos procesos de aprendizaje que requieren mucho tiempo y un día haces lo entendí ha pasado algo y lo entendí pero para que pudiera haber esa chispa de comprensión interna he tenido que pasar todo este proceso y para mí es como muy importante creo aprender uno a ser paciente y aprender a enfocar creo que quizás ahora que cada vez estoy empezando a dar más clases y más cursos está siendo muy importante para mí intentar ver cómo puedo aprender a transmitir que es importante ser paciente y enfocarse para conseguir un cierto conocimiento y esa herramienta esa chispa que sucede es lo que va a permitir a ti como bailarín o como estudiante así rápido pero has tenido que pasar por este tiempo yo ahora estoy aprendiendo unas técnicas totalmente nuevas soy tabula casi rasa en otro tipo de entrenamientos veo la curiosidad que tengo y la esta especie como de calma de decir como no sé de qué va no puedo pretender ir más rápido de lo que podría porque tengo que ser muy paciente escuchar mucho y veo que hay procesos que son muy rápidos precisamente por eso porque intento no saltarme en ninguna etapa entonces no sé esta como esta paciencia y estas ganas y este pasárselo bien también aprendiendo y viendo cómo van sucediendo cosas por etapas me parece como muy importante y yo espero al menos poderlo mantener a lo largo de toda mi vida de mi carrera que además espero que dure muchos años hasta más de 20 ¿no? Yo abriría todo el espacio más que nada porque aunque no se centre en esta conversación también me gustaría que pudiéramos pensar también en un futuro que si nos preguntamos hoy qué intérpretes necesitan los corógrafos qué corógrafos necesitan los intérpretes ¿no? Quizás a veces tendríamos también mucha respuesta desde quizás los intérpretes también tengan una una forma de de pensar qué qué es lo que hay en los corógrafos de hoy día que necesitarían más o o qué pero yo lo abro para nuevo foro y abriría porque si aquí tendremos intérpretes tendremos quizás corógrafos que hoy no son corógrafos pero mañana sí y tendremos muchas muchas cosas entonces lo abrimos perdón lo abrimos todo yo creo que ya vayamos entrando Claudio es que cuando hablamos de intérpretes o hablamos de alumnos y cuando pensamos qué es lo que queremos de ellos la pregunta se hace como se ve reflejado en un espejo y es aquello que queremos o aquello que exigimos al maestro o al coreógrafo antes se ha hablado de versatilidad pero como has dicho en la cita de Steve Paxson versatilidad sí pero que la versatilidad nos haga perder una profundidad en aquello que estamos haciendo y aparece el tema del tiempo cómo aprovechar el tema del tiempo y el binomio maestro alumno intérprete o coreógrafo creo que es exactamente eso es decir tanto uno como el otro es decir el maestro espera del alumno y el alumno espera del maestro que exista esta versatilidad pero entendida como un estado mental como una predisposición para aprender nuevas cosas y para conectar lo que uno es o lo que uno tiene con nuevas cosas que pueda aprender en ese preciso momento de la creación o en general en la formación quiero decir con eso que la versatilidad se puede confundir o que haya peligro que se haya a muchas cosas pero que no se profundice en nada sin embargo creo que es compatible con una especialización o con algo muy personal cuando se ve a un bailarín y cuando hacemos una coreografía queremos que el bailarín tenga una gran personalidad que sea muy bueno en algo que se pueda definir muy bien y al mismo tiempo que sea aquello que llamamos versátil y para mí la versatilidad sería que estuviese abierto a ofrecer aquello que él sabe o lo que él es es cuando también hablaría de esta pureza de este hacer que el alma hable y esa es la pureza y es algo singular del intérprete pero además que esté abierto a poder entrar en otro mundo a sentir el momento estamos hablando de sentir y del tiempo y poder hacer esta conexión y eso sería la definición de lo que significa versatilidad y lo que significa especialidad lo mismo para un profesor queremos que un profesor esté muy abierto que conozca mucho pero también le pedimos que lo que nos transmita o nos proponga sea preciso y consecuente porque si no queda muy diluido yo creo que es un ejercicio también de sinceridad somos lo que hemos aprendido somos algo muy particular y no tenemos que pretender que sabemos más sino que tenemos que estar siempre abiertos a aprender más a saber más y a aceptar cosas más allá de lo que nosotros conocemos hola buenos días Rodolfo Castellano hay una cosa que he estado pensando en cuanto a versatilidad porque no sé si hablamos de versatilidad o de diversidad de estilos pues para mí un bailarín clásico puede ser muy versátil dentro del mismo clásico a nivel interpretativo no necesariamente tiene que conocer otra técnica o debe hacer otra técnica esto en cuanto a versatilidad y en cuanto a ya entrando en cuestiones pedagógicas me da la impresión de que muchas veces hablamos ya del bailarín formado y no vamos un poco al alumno que empiece en la escuela muy joven y que necesita todo un tiempo de preparación académica pura y dura para que tenga unas herramientas que le permitan en el futuro poder ser versátil yo en este caso voy a hablar del ballet clásico pues soy maestro del ballet clásico el ballet clásico es una técnica muy difícil lleva mucho tiempo mucho trabajo mucha inteligencia mucha tensión por parte de los dos y mucho mecanicismo también hay que entender la mecánica del ballet para poderla ejercer entonces debemos ir un poco a la versatilidad del bailarín en un inicio como intérprete o en el bailarín que tiene las herramientas para poder ser versátil como intérprete dentro del mismo ballet clásico o diverso en diferentes técnicas aquí me cae una duda si estamos hablando precisamente de la versatilidad como poder ejecutar varios estilos dentro del mismo ballet o si hablamos de un bailarín versátil que es capaz de interpretar diferentes técnicas contemporáneo clásico español pero tampoco Rodolfo creo que estamos hablando de versatilidad que no es la pregunta ha salido como una rama de la pregunta de qué intérpretes necesitamos que necesitan los nuevos coreógrafos o qué intérpretes necesitan los nuevos tiempos la versatilidad es una posibilidad creo que no estamos buscando una solución hacia la versatilidad y te dejo continuar pero no es el tema en cuestión que creo que tenemos que solucionar no pero es que si estamos hablando del coreógrafo que necesita un bailarín versátil tenemos que entrar en el tema de la versatilidad yo no puedo desvincular la versatilidad de lo que necesita un coreógrafo hoy en día o sea por eso voy al tema pero podemos afirmar quizás que la pregunta que intérprete necesita un nuevo coreógrafo se contestaría con un intérprete versátil podemos llegar pero versátil en qué en qué es capaz de hacer varias técnicas a la vez o qué es un buen intérprete que es capaz de asumir diferentes roles con una interpretación diferente esa es mi pregunta no si es capaz de bailar contemporáneo clásico porque desde luego que un bailarín preparado en una buena técnica clásica puede llegar a asumir no quiero decir que de contemporáneo no lo puede hacer pero puede llegar a asumir diferentes técnicas porque conoce su cuerpo completamente es capaz de dominar una técnica y a través de esa arribar a muchas más pero versatilidad ¿qué buscáis vosotros como versatilidad? una gente que sea capaz dentro de la misma técnica contemporánea interpretarte cuatro personajes o un bailarín clásico que sea capaz de bailar cuatro técnicas diferentes esto bueno ahí son especificidades ¿no? ¿Vos? Vale ¿Vos? Perfecto ¿Vos? Las dos Las dos en el mundo actual para conseguir un trabajo como un bailarín clásico hacen falta los dos porque hay que ser capaz también de poder sin pensarlo dentro del del ballet clásico uno tiene que ser versátil y poder hacer varios personajes es decir que tiene que ser un bailarín y ser libre de poder colocarse en este lugar en este otro lugar en este otro lugar hacer el papel de uno de otro de otro es poder ser utilizado es quizá una mala palabra pero el poder poner un escenario ocupar diferentes lugares o diferentes personajes y como Jason ha dicho antes que cualquier compañía de ballet clásico del mundo quiere que el bailarín clásico sea también un buen bailarín de contemporáneo es decir siempre con el énfasis en el ballet clásico por ejemplo cuando hablo por ejemplo de los intérpretes yo les pregunté que preferían y muchos me decían que preferían ballet contemporáneo en la ópera de París además y también en San Petersburgo en el teatro de Mourinsky o en el Bolshoi de Moscú hacen las dos cosas clásico y contemporáneo quizás sea un cambio pero ha sido un cambio que yo diría de los últimos diez años la última vez que fui a San Petersburgo a Mourinsky les dije que improvisaron y empezaron a llorar sin embargo esta vez que he estado ahí estaban ya listos para improvisar es la generación joven ¿por qué? porque han crecido con esto porque cuando yo fui la otra vez ellos tenían diez años y entonces han vivido otra cosa y ahora es un cambio muy importante es la norma ahora pueden improvisar eso es algo del mundo actual es decir que todas las compañías de ballet clásico tienen que hacer algo de contemporáneo es decir no se trata del tipo de ballet sino cómo es el proceso creativo porque hoy en día en una compañía se necesita un bailarín que trabaje con un coreógrafo que tenga su propia visión sus propios pasos pero hoy están buscando a bailarines que puedan ser colaboradores del proceso es decir que las fronteras si yo soy un bailarín o soy un intérprete o soy un coreógrafo ahora están un poco diluidas estas fronteras no son claras ¿por qué? porque hay mucha más libertad incluso en una gran compañía uno puede contribuir también como creador y eso es algo apasionante pero claro también implica mucha responsabilidad Hola, gracias por estar aquí no, yo quería llevar la conversación todavía como al principio más allá digamos según como yo percibo o veo hay como dos modelos de escuela europeas creo que hay un tipo de escuela que podríamos llamar una escuela especializada es decir que tiene un cierto tipo de perfil que forma a la gente para ya tener un tipo de vía profesional muy concreta dentro de un estilo dentro de unas líneas artísticas etcétera y por tanto digamos que todo todo el proceso de formación está muy claramente orientado a que puedan insertarse o trabajar dentro de esa línea de trabajo y luego habría como otra escuela que para mí sería como esta no especializada es decir que no apunta a una sola dirección a una sola línea artística sino que en ese sentido creo que es cuando entra el tema de la yo le llamaría más diversidad que versatilidad para mí la versatilidad es otra cosa sino que dentro del programa ofrece una serie un programa que es más diverso en el cual pues se va a practicar o se va a adquirir una serie de conocimientos a través de unas asignaturas y también de unas técnicas o estilos para poder poder funcionar para mí la gran pregunta dentro de esta escuela que es no especializada y que creo que tiene que ver con cosas que se han apuntado aquí o que a mí me preocupan por lo menos es que creo que es muy importante saber ver a quien tienes delante es decir cuando el alumno quien es no solamente que puede hacer sino como puedes generar una escuela en la cual puedes dedicarle tiempo para entender esa persona quien es además de ser bailarín quien es como persona para poder potenciar esa idea del ser en la medida en que sean entiendo que la escuela es un lugar de conocimiento de descubrimiento de aprender a descubrir o a preguntarte quien eres y a buscar sin saber exactamente todavía que va a devenir pero es ese lugar en el cual podemos proveer un ámbito protegido y privilegiado en el cual te puedes perder puedes preguntar puedes experimentar puedes tomar riesgos y creo que y creo que también dar potenciar el hecho de darles esa solidez de poder entender que están en un espacio de fragilidad continuo y constante y que eso es una cosa que no cambia a lo largo del tiempo entonces desde este lugar mi pregunta o mi un poco me surge la pregunta de cómo puedes crear una estructura dentro de este marco académico lo suficientemente flexible para que tenga una línea común o sea para que haya unas líneas comunes y al mismo tiempo para que haya este espacio más personalizado para poder realmente establecer este tipo de diálogo y cercanía para potenciar ese aprendizaje que para mi no es tanto adquirir una técnica sino como potenciar esa idea de artista digamos que estamos hablando todo el rato no solamente de bailarín sino que implica otras muchas cosas esa es una gran pregunta que tengo es posible se puede crear es viable crear una estructura y cuando pienso en eso pienso quizás un poco también lo que comentábamos antes que comentaba María que es muy importante a la hora de enseñar tener claros cuáles son los principios en el movimiento o cuáles son los principios que estás enseñando dentro de esos movimientos y entender que las diferentes técnicas son una práctica dentro de esta escuela diversa que las diferentes técnicas pueden ser una práctica para aplicar estos mismos conceptos de formas diferentes y ahí quizás también vas entendiendo cómo se usan en un estilo u otro y luego yo quería decir a nivel del tema este de la versatilidad que está saliendo todo el rato me remito otra vez a esto para mí la versatilidad es diferente y está en cada uno no es algo abstracto yo creo que en la medida en que te puedes descubrir tus propias potencialidades vas encontrando tu propia versatilidad o no hay gente que tiene más capacidad para ser más versátil y hay gente que no que tiene menos capacidad de ser versátil y aún y así en una cosa son excelentes y eso también me parece que es algo a remarcar es decir que la versatilidad en sí no me parece que sea un valor sino que me parece que es una característica que alguna gente la tiene y otras no y por tanto lo que es interesante es en la medida que te conoces entender en qué marcos puedes trabajar y te puedes potenciar mejor y hacia dónde direccionarte para poder realmente profundizar que yo creo que sobre todo es al final lo más importante que es lo que decía Catherine ¿no? cómo podemos hacer un trabajo en profundidad que realmente no nos quedemos en la superficie de las cosas aún y que estemos trabajando con diversidad en el cual estamos abriendo un abanico muy amplio y esto yo creo que es el gran tema ¿no? de cómo poder abrir un abanico amplio sin perder profundidad y sin que se quede diluido como decíamos antes y al mismo tiempo cómo puede ser ese ámbito esa línea común en la cual viene gente de muchos sitios y va a ir a parar a muchos lugares diferentes seguramente y cómo podemos atenderles de forma personalizada y eso para mí tiene que ver mucho con el tipo de estructura que se crea más allá de lo que hagas es decir qué tipo de estructura creas y quizás esto es una conversación más en profundidad ¿no? de qué tipo de estructura se pueden crear para crear este tipo de escuela en el cual trabajar y luego me cojo simplemente si acabo que las ideas para mí a nivel transversal lo que ha salido es la idea de concentración de enseñar disponibilidad de que los alumnos estén disponibles y que estén listos y la idea de que lo creativo y lo técnico es una misma cosa y están unidos de la mano para mí no van separados tenemos perdona Ángels tenemos a Mariana Yutina y tendremos una intervención más e intentaremos cerrar 5 minutos antes de que se despegue Buenas tardes Oh ¿Tenemos que? Hola Sí Hola Buenas tardes Buenos días Soy Mariana Yutina y soy profesora de ballet en el conservatorio Mi pregunta es para Catherine Bennett sobre los coreógrafos Me gustaría saber cuál es su opinión cuál es el papel del coreógrafo y si ese papel ha cambiado y quizá esa sea la razón por la que la preparación de los bailarines se pide o se exige que ahora sea tan versátil porque ha cambiado el papel del coreógrafo pero que yo reconozco cuando es de After John Robinson se ve claramente que eso pertenece a un coreógrafo en mi opinión probablemente es que los coreógrafos no están en el mismo proceso de la creación quizá están más próximos a lo que sería un director me gustaría saber cuál es su opinión cuál es el papel del coreógrafo porque no reconozco a veces un lenguaje real del coreógrafo es decir saber exactamente aquellos rasgos distintivos de un coreógrafo yo veo por ejemplo obras y he visto por ejemplo buenas compañías que han bailado con dos diferentes coreógrafos y yo veo que expresan los mismos movimientos y me gustaría saber qué obras pertenecen a un coreógrafo y qué obras pertenecen a otro así que me gustaría saber su opinión sí estoy de acuerdo con usted estoy de acuerdo porque es difícil cada vez y cuando uno mayor se hace pues es más difícil ver la diferencia porque por ejemplo puedes ver a gente que nacer las que esas que están delante de ti eso pasaba en los años 70 es algo que para ellos es nuevo pero hay todavía gente que insisten en trabajar de una manera diferente porque quieren su lenguaje particular pero esas personas están desapareciendo yo sé que hay unos pocos que están pasando por tiempos difíciles porque ya no es la norma es decir que no todo el mundo trabaja de una manera en colaboración y yo creo que hay que ser un poco inclusivos es decir somos artistas y dentro de los artistas hay mucha diversidad y tenemos que abrazarlas todas las artes quizá eso es una tendencia en que todo el mundo piensa que tienen que hacer todos lo mismo ¿por qué? porque estás trabajando con una generación que han aprendido todos lo mismo entonces tienen un feedback de un coreógrafo determinado pero eso es un problema y es un punto muy interesante el que ha presentado usted la pregunta del papel del coreógrafo Ángel siempre hay que escoger entonces entonces todo puede ser muy inclusivo en un momento que el mundo tiene muchas cosas las que había antes no se han de existir y entonces una escuela una formación determinada tiene que escoger cap a donde ir y hay una cosa que para mí es muy importante la palabra es muy importante pero el cos es materia y va más lent que las palabras y tú no puedes cambiar el teu cos de una hora a una otra así pam y aleshores cuando quieres hacer muchas cosas a la hora no las puedes llegar a hacer porque tú estás cambiando la textura del teu cos del teu cap de todo aleshores pienso que demá en el entrenamiento hablaremos de esto pero afortunadamente lo que nos ofrece hoy en día el mundo es mucha información menos jerarquía porque mucha diversidad pueda convivir a la hora pero esto no quiere decir que todos puguem fer-ho tot y escollir es lo difícil de los alumnos de todo escollir visca en un mundo que hay tantas cosas que escollo que soy yo también lo que deia l'Alexis ¿quién tienes davant? no son técnicas no es son personas y aleshores saber escollir en este universo es lo más importante y eso te hace hacer este tramp que va del dit a la lluna bueno tenemos que ir concluyendo y bueno me gustaría si tenéis que aportar algo más para cerrar esta conversación porque también pienso que hemos abierto muchas cosas para poder seguir conversando más persona a persona pero si alguien quiere añadir alguna cosa más si pero no tenemos no tenemos que gracias gracias a todos soy un creyente firme en diálogo es a través del diálogo como construimos el futuro es como apoyamos lo que nosotros hemos hecho y lo que nosotros nos llevamos con nosotros y como apoyar a los futuros bailarines y de la misma manera que es el diálogo que estamos teniendo ahora y que seguiremos teniendo son los diálogos que he tenido para preparar este debate y aportar a los futuros diálogos es eso como hacemos nuestro puesto espacio y cuando empezamos ese proceso reflexivo que es muy válido muchas gracias gracias Muchas gracias a todos y nos vemos en lo siguiente. Gracias.